Familia, chequen el dato, ¿quién está con nosotros? Pues este pedacito del cielo hermoso que nos vuelve a visitar. ¿Cómo estás, abuela? De superlujo, contentísima por verte. Eso me da mucho gusto, abuela, que estés contenta, que estés feliz, que estés sana, que estés saludable. Oye, abuela, pero te quería preguntar, ¿cómo seguiste de la operación de tu hombro, ya tu rehabilitación? Yo con la rodilla voy perfectamente bien porque soy muy disciplinado, pero se me había olvidado preguntarte cómo ibas con tu hombro. Muy bien, Jero, salió excelente la cirugía. Y luego le digo al doctor, oiga, doctor, y después de la cirugía ya podré jugar tenis. ¿Quieres jugar tenis, abuela? O sea que tú ya jugabas tenis, eres una experta en jugar tenis. Me dijo que sí, que podía jugarlo muy bien. Y le dije, ah, pues qué chido, porque nunca he jugado. Abuela, entonces, ¿cómo querías jugar tenis y nunca has jugado? ¿Para qué preguntabas eso, abuela? No, o sea, el doctor dijo que sí puedo jugarlo muy bien. Bueno, pues vamos a practicar el tenis, abuela. Yo tampoco nunca he jugado, pero algo bueno saldrá, ¿te parece? Pues algo bueno va a salir. Perfecto, abuela, eso me da mucho gusto. Abuela, pues el día de hoy nos vamos a divertir con tu presencia, lógicamente, con todo tu amor, pero también con tus recetas que están deliciosas y nos encanta que nos compartas esas recetas, abuela. Pues vamos a ver cómo te salen hoy. Pues esperemos en Dios que bien, porque Dios ha dispuesto que estés con nosotros para que tú seas la coach de cada receta, ¿te parece? Pues vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Entonces, ¿qué les decimos? Bienvenidos a la casa con Jerónimo. En la cocina con Jerónimo, abuela. Pero en la casa aquí. En la casa de la cocina de Jerónimo. Bueno, aquí. Aquí, exactamente, abuela. Bienvenidos, familia, comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende Hoy cocinaremos y te diremos Cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Oye, Jerónimo. Qué bonitas canciones, abuela, para bailarlas en un cuadrito. ¿Cuánto me cobras por cada canción? ¿Cuánto te cobro por cada canción? ¿Por qué, abuela? ¿Por bailarla conmigo? No, hombre, que te voy a cobrar, abuela. Es un privilegio bailar contigo. Ahora que cumpliste tus 90 años, ¿a poco no andábamos bailando? Y baile... Deja tú que me cobres, como quieras, ni traigo dinero. No, pero yo te doy, abuela. ¿Dinero? De lo que Dios, claro, de lo que Dios me comparte es que Dios te lo manda a través de mí. Ya está, bienvenido entonces. Exactamente, y más me gusta que te vayas a jugar a las maquinitas. Oiga, familia, pues llegó el momento de divertirnos con recetas deliciosas. Chequen el dato, muchachos. ¿Se les antoja? Sandía, melón, pepino, mango. ¿Sí? Miren esto, muchachos. Ahí les voy. Así con un chamoy delicioso, espesito. Mmm... 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 Déjame algo. Mmm... Familia, un chamoy maravilloso. ¿Y saben qué? Lo vamos a hacer en casa con ciruela pasa, con chavacanos, con cosas deliciosas y nos va a quedar espectacular. Pues ahorita vamos a preparar esta receta. Pero mientras tanto, abuela, ¿se te antoja comenzar el día de hoy con unas ricas encacahuatadas? ¿Unas qué? Encacahuatadas, abuela. A ver, pues empezamos con eso. Vamos a hacerlas porque son verdaderamente exquisitas. Anote los ingredientes porque esta receta le va a encantar. Los ingredientes para preparar las encacahuatadas de pollo son dos tazas de cacahuates tostados, una pechuga de pollo cocida y desmenuzada, cinco chiles guajillos, un chile morita, un chile chipotle seco, media cebolla, tres dientes de ajo, 600 gramos de tomate rojo, tortillas de maíz las necesarias y para complementar y servir, queso fresco, cebolla picada, sopa de arroz rojo, rebanadas de tomate y hojas de cilantro. Qué rico, ¿verdad, abuela? Riquísimo. Siempre que pensamos en comer rico, pensamos en que vamos a complicarnos la vida. Por eso mejor dijo, vamos a comer a la calle, familia. El comer rico es nada más actitud, porque la receta aquí está y vea cómo la vamos a preparar de deliciosa y de fácil, abuela. Jerónimo, es que son demasiados ingredientes, no se me preocupe, recuerde que todo está en la mente, qué tan complicado, qué tan fácil lo quiero hacer. Puse el tomate rojo, ahora lo que vamos a poner es el chile chipotle en escabeche, vamos a poner el chile guajillo y voy a poner los chiles morita. A esto, abuela, le vamos a poner el pedacito de cebolla, le vamos a poner los dientes de ajo, le vamos a poner el tantito de orégano, tantito de comino, le voy a poner la cucharada de azúcar, que no van a quedar dulces, es únicamente para bajar acidez, tantito vinagre. Y checa esto, abuela, vamos a molerlo con un consomé que tenga usted de res, de ave, el que quiera usted, este está tibiecito, ahí vamos, bueno, pues lo ponemos de una vez todo, ¿verdad, abuela? Pues échale todo. Exactamente, y vamos a molerlo para que nos quede, va, esta es una parte, ahorita molemos los cacahuates, que se vaya integrando, ¿verdad? Los chiles, el chile guajillo, el chile chipotle que estaba seco, los chiles morita, se tienen que humectar, recuerde, en este proceso me gusta dejar descansar la licuadora con dos objetivos, que los chiles, abuela, se sigan humectando, y ahorita se muelan más rápido, y de esa manera, pues nos va a quedar una salsa terza, porque no me voy a permitir colarla, colarla, porque quiero comerme la fibra natural que necesito comer, ¿estás de acuerdo, abuela? Sí, estoy de acuerdo, pero no entendí eso, que la licuadora se cansa, la licuadora pobrecita, abuela, tanto moler todo el día, pues se cansa, no te creas, se echa musca, y luego no podemos encontrarlo, el abuelo no se cansa, el abuelo no se cansa, todo el día está moliendo, abuela, no andes ventaneando al abuelo, no, está moliendo, salzas, moliendo, no, el abuelo, pues es su manera de ser, mira, en la vida el secreto es querernos como Dios nos hizo, dejarnos de juzgar y aceptarnos, porque si comenzamos a juzgar como yo quiero que sea la gente, pues el resultado es que vamos a comenzar a sufrir, ¿por qué? porque nada va a ser igual que yo, como yo quiero que sea, entonces el secreto, así te quiero, así te respeto, así te acepto, así te amo, dejamos de juzgar y somos libres de tantas y tantas cosas, también podemos decir, pues ya que, pues ya que, si así me tocó, pues hay que querernos, pues ya que, todos somos diferentes y siempre yo digo abuela que todo mundo vivimos nuestra propia loquera, todos estamos medios curiosos para algo, ¿cierto Fanny? Algunos son peores, no abuela, todos somos curiosos, porque todo mundo vemos el mundo con nuestra propia óptica, entonces, pues quisiéramos que todo mundo fuera igual que yo, comiera igual que yo, masticara igual que yo y eso no es posible, abuela, pues voy a comentar a seguir licuando esto, que se integre perfectamente, que muelan muy bien todos los chiles, yo estoy calentando las tortillas para ahorita comenzar a hacer los envueltos, ¿estás de acuerdo? Sí. De pollo para estas encacahuatadas que nos van a quedar bien buenas, abuela. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahí vamos. Mire familia, ya que esto molió, vamos, aquí se me quedó una cebolla, fíjate, aquí voy a sacar esto. Ay, qué. Se quedó una cebolla sin moler, abuela, aquí voy, voy a detener la cebollita y vamos a vaciar el resto, ahí está, y ahora chequen lo que voy a hacer, muchachos, ahí dejé el pedacito de cebolla que no se molió, voy a poner los cacahuates, a moler. Cacahuate tostado, el que usted normalmente botanea con ese, lo vamos a poner, voy a poner la pimienta, voy a poner, abuela, la leche evaporada y vamos a poner un poquito más de agua para que no batalle la licuadora porque los cacahuates se va a hacer como una crema de cacahuate, si tiene más consomé, póngale más consomé. A que se muelan muy bien. Los cacahuates y aquí ahora la salsita, abuela, lo que le voy a ir agregando es la sal. Ahí estamos. Listo. Agregamos la salecita y mira como los cacahuates ya quedaron bien cremosos, molidos, ahora sí los vamos a vaciar y esto va a tomar un sabor espectacular. Muchas gracias, Ramalía. Vamos a dejar que la salsa comience a hervir y checa la salsa como nos queda, abuela. ¿Cómo quedó? Mira, delicioso. Así nos queda la salsita en cacahuata. Deliciosa. Al último, lo único que hay que rectificar es el toquecito de sal. ¿Cuántas van a querer, muchachos? Unas tres. ¿Tres? ¿Eh? Bueno, ocho, cinco, seis, hay para todos, no se preocupen. Miren, la tortilla de maíz y es amarilla, qué cosa. ¿Les gustan las tortillas blancas o amarillas, muchachos? De las dos. Dijo la abuela, la que me pongan, ¿verdad, abuela? Ah, claro. No, pues es que, final de cuentas, la comida que Dios nos comparta es una bendición y cuando la hacemos y la preparamos con gusto, con amor, qué chulada, ¿verdad, abuela? Pues sí, mientras sea con cariño. Mientras sea con cariño, bienvenidas hasta las pedradas, dijo, ¿verdad? Bueno, tanto así no. Abuela, pues ahí están, miren nada más los envueltos de pollito y ahora viene lo rico, muchachos. Miren nada más la salsita encacahuatada. ¿Quién te pegó, papá? Es delicioso y es suculento. Oye, Jero, ¿cómo se ve un solo cacahuate en un plato? ¿Cómo se ve un solo cacahuate en un plato? No sé, abuela. Ni en botana. Ah, qué lindo. Muchachos, ¿van a querer cebollita? Sí. Bueno, pues ahí les bate. Tantita cebollita, su quesito molido. Van a querer lechuga. No, le voy a poner su arroz. ¿Dónde me dejaron el arroz? Acá estaba. Mira donde pusiste el arroz. Donde lo dejé, ahí está. ¿Sabes que te dije, abuela? Pásale. Pásame el arroz. Es para que te acerques. Es para darte un beso, abuela. Eres un pedazote de cielo que Dios nos regaló. Mire, familia, ahí están las encacahuatadas, su, la lechuga, muchachos, no puede faltar la lechuga por el amor de Dios. Ahí está. Y las dos rebanaditas de tomate. Qué cosa tan bonita de plato, lleno de colorido, lleno de amor y lleno de salud. Familia, pues prepárenlas en casa, disfrútenlas muchísimo porque este plato está delicioso. Y abuela, ¿preparamos el chamoy? Preparamos. Bueno, pues vamos a ver los ingredientes porque todo mundo quiere prepararlo en casita. Adelante. Los ingredientes para preparar el chamoy casero son... Cinco chiles guajillos, un chile cambray, quince ciruelas pasa, media taza de jugo de limón, diez flores de jamaica, una taza de agua caliente, tres pizcas de sal y para complementar y servir, mango en rebanadas, melón en rebanadas y pepino en rebanadas. Abuela, pues esto es deliciosamente rico el poderlo preparar en casa. Pero algo que quiero que observes, abuela, esto no tiene tamarindo, está hecho con puras frutas y mire, la recomendación es el agua caliente, aquí está, y los chavacanos, lo que vamos a hacer es ponerlos a darles una suavizadita, es un ratitito, en casa usted lo va a dejar unos dos o tres minutitos a que el chavacano se vaya suavizando, ¿con qué más lo voy a poner a suavizar el chavacano? a que vaya hirviendo con el chile guajillo, ¿sí? Para que le quede con un sabor delicioso, y también vamos a poner justo en esa misma taza de agua la flor de jamaica, entonces es un chamoy que nos va a quedar delicioso, es, no lo voy a cocinar, no pretendo hacer un caldo ni mucho menos, es únicamente, abuela, darle una suavidad tantita, ligera, para que no batallemos a la hora de hacer el chamoy, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, ahí lo dejamos que se humecte tantito, y lo que vamos a hacer ahora en nuestro procesador, que usted lo puede hacer en una licuadora, la ciruela pasa en la parte dulce, luego el chile cambray es el chile de árbol que es seco y está picoso, usted lo pone al gusto, si quiere que quede bien picocito, le pone más, o si quiere que quede muy ligerito, le pone medio o no le pone, la sal la voy a colocar, pero al final, abuela, lo que vamos a hacer con la sal es volver a rectificar, porque a lo mejor nos falta salecita, puse el jugo de limón, ahora va a ver lo que voy a hacer con los chavacanos, las cucharas están ranuradas, porque voy a quitar prácticamente toda helada, lo que vamos a hacer es nada más el agüita que se lleva, los chavacanos, ahí vamos, mire cómo vamos escurriendo, listo, aquí estamos, que se escurre el agüita, pero estoy poniendo la flor de jamaica, por eso le decía, no es hervir, no voy a hacer caldo de chavacano ni mucho menos, únicamente vamos a suavizar, aquí vamos, y va a ver qué chamoy va a preparar usted en casita el día de hoy, realmente delicioso, ¿cómo vamos, abuela? Vamos muy bien, te está quedando chido, ¿y estás feliz? Sí, contenta también, contenta abuela, y yo agradecido con Dios porque me ha permitido todos estos años tenerte a mi lado, que me quieras, yo poderte cuidar, quererte, amarte, respetarte, qué bendición, ¿verdad abuela? Muchas bendiciones todos los días. Son de los regalos que Dios nos da y que hay que saber valorar y aquilatar en nuestro diario vivir, porque muchas veces tenemos a nuestros adultos mayores en casa y lejos de verlo como una bendición, lo vemos como que, ay, o sea, no, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿estás de acuerdo abuela? Sí, pues así sucede. Mira abuela, ya puse todo y hasta ahí todo lo que habíamos puesto en la olla y ahora lo que vamos a hacer es comenzarlo a moler, que se vaya integrando todo perfectamente ya con el jugo de limón y demás. ahí vamos, ahorita le vamos a bajar lo que se está quedando en la parte de arriba porque se va a hacer una mezcla fuerte. Ahora, lo que vamos a hacer, chequen el dato, es una mezcla densa. Aquí, abuela, vamos a ir agregando poco a poquito tantita agua de la caliente donde pusimos a humectar la flor de jamaica y demás para que irle dando la textura a nuestro chamoy. ¿Qué es la textura? Pues como queremos que vaya quedando. ¿Sí? Ahí vamos. Vamos a subirle y a que se siga moliendo y queda un chamoy espectacular, abuela. Entonces, con la misma agüita caliente usted la va agregando y va viendo la textura que va teniendo su chamoy. Ahí le voy a agregar un poquitito más de agüita. Aguamos. Para que tenga una consistencia más suavecita porque no queremos una pulpa, queremos un chamoy. ¿Estás de acuerdo, abuela? Sí, estoy de acuerdo. Aquí vamos. Aguamos. ¿Quieren tantito de chile en polvo, muchachos? Ahí vamos. Listo. Al final, abuela, lo que voy a probar es únicamente el toque de sal a ver cómo nos quedó de salecita. Aquí voy. ¿Está bueno? Ni le falta ni le sobra nada. Buenisísimo y lo que le sigue. Mira, abuela, vamos a vaciar tantito para que en casita ustedes vean cómo queda este chamoy. Usted lo puede seguir moliendo. A mí me gusta, abuela, así como lo estás viendo, que quede rico, queda con un sabor espectacular. ya que lo servimos. O sea, que no quede tan espeso. Que no quede, pues tiene que quedar con un toquecito. Lo que le voy a recomendar, le pone tantito chilito en polvo a su gusto y es un chamoy espectacular. Imagínate el sabor, abuela, de la flor de jamaica, de los chavacanos, de la ciruela, pasa. Esto es delicioso. Familia, buen provecho, buena salud. Vamos y regresamos, no nos tardamos. ¿Verdad, abuela? Vamos, no mucho. Que tu cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Todos los ritmos, Jerónimo. Todos los ritmos, abuela, pero ritmos especiales para ti, para divertirnos juntos. Muchas gracias. ¿Qué tal te pareció el chamoy? Muy rico. Bien bueno, ¿verdad? Síguelo preparando. Hay que seguirlo preparando. Oiga familia, pues regularmente todo mundo estamos queriendo buscar la pócima mágica que nos haga adelgazar. Todo mundo sabemos que esa pócima no existe. Lo que sí existe es la buena voluntad, la perseverancia, los buenos hábitos, las buenas costumbres de alimentarnos de forma correcta, de pensar de forma correcta y de sentir de forma correcta. cuando alineamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la forma que comemos, tenemos alma, cuerpo y espíritu en perfecta alineación para comenzar a tener la vida perfecta en el cuerpo perfecto. Pero, bien importante, abuela, hacer este tipo de infusiones que esta es justo para eliminar grasa de nuestro cuerpo. Es maravillosa. Lo que usted va a hacer, los ingredientes están apareciendo en pantalla, es poner tres litros de agua para que se reduzca más o menos medio litro mientras hierve y luego la deja enfriar y se la va a tomar como agua de uso. ¿Qué le va a poner una vez que el agua comenzó a hervir? Le va a poner una manzana picada, abuela. Le vamos a poner la rebanada de piña picadita. Después se la puede cucharear sin problema alguno, pero ahorita queremos los nutrientes. Va a poner la vara de apio y cheque esto. Va a poner un hueso de aguacate, lo va a partir en dos. Lo acabamos de sacar de un aguacate y lo vamos a poner a hervir. El resultado es, muchachos, aquí está, le va a quedar esta infusión. Tiene un sabor deliciosísimo como para tomarla como agua de uso durante todo el día. Le insisto, no es la pócima mágica que usted va a poder comer todo lo que quiera a la hora que quiera y luego tomarse eso y eliminar grasa. No. Esto simplemente viene a contribuir a los buenos hábitos, las buenas formas de pensar y las buenas formas de sentir. Y lo vamos a tomar como agua de uso que lógicamente el agua sabemos que tenemos que tomar de dos a dos litros y medio de agua todos los días que nos va a ayudar a eliminar muchos tóxicos, pero si le ponemos este propósito de lo que le acabo de incluir a esta infusión, pues todavía aún me va a ayudar a sacar más grasa de mi cuerpo. ¿Qué te pareció? Uy, sorprendente. Me das poquito. Abuela, y aparte es riquísima. Te voy a mandar con tu termo con tus dos litros de agua. Ya está, ya dijo. Familia, pues más adelante no se vaya porque tenemos un rico bistec en salsa de chile morita. Le va a quedar espectacularmente delicioso y no habrá quien se resiste en casa de esta tentación para que la ponga en su mesa. Pero si quiere comer unas ricas flautas, tostaditas de pollo con tocino con un piquito de gallo y un aderezo especial para freír las flautas, no se las pierda porque esta receta es sensacional. Así que esto apenas comienza. Vamos a continuar divirtiéndonos juntos si les parece y ahorita regresamos. ¿Te parece, abuela? Me parece bien. Bueno, pues a tomarnos esta infusión maravillosa y a ponerle ritmo a nuestra vida. Buen provecho. Adelante. Con toda la actitud. Con toda la actitud, abuela y con todo el buen humor porque esta vida no sabemos cuándo se vaya a terminar pero el día que Dios nos llame nos vamos a ir felices, contentos y agradecidos por haber vivido todo lo que Dios nos ha regalado porque todo lo que Dios nos ha regalado ha sido una bendición. Momentos difíciles nos toca vivir. Dice la Biblia que habrá momentos de abandonos y oscuridades y esos momentos llegarán a nuestra vida justo para que aprendamos a valorar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Hay que vivir felices el mayor tiempo posible. Exactamente y eso es una actitud, abuela. Abuela, pues vamos a hacer un bistec en salsa de chile morita que nos va a quedar espectacular. Miren muchachos qué bárbaro qué forma tan deliciosa de comer el día de hoy. Esa comida de corrida que vamos a la fondita y encontramos un bistecito así con salsita de chile morita pues es esa receta espectacular que usted ha comido y que dice cómo la hicieron pues el día de hoy va a aprender a hacerla. ¿Qué le parece si vamos y vemos los ingredientes? Usted los anota y ahorita le decimos cómo hacer este rico guisado. Adelante. Los ingredientes para preparar el bistec en salsa de chile morita son un kilo y medio de bistec de res 500 gramos de tomate rojo media cebolla cuatro dientes de ajo cinco chiles morita dos chiles guajillos cinco hojas de laurel tres ramas de tomillo media barra de mantequilla media taza de vinagre de chiles jalapeños diez pimientas gordas dos pizcas de clavo de olor dos pizcas de comino molido sal al gusto y para complementar y servir arroz rojo tortillas de maíz amarillas las necesarias familia pues mucho sabor quiero decirles que cuando tuve la fortuna de comer este bistec que era una cocina de comida económica que me fascina abuela ya se tostó un pedacito de cebolla la señora no me quería compartir el secreto el secreto familia pues lojamente el tomillo las hierbas de olor pero también que le ponía un pedacito de mantequilla abuela y le ponía el vinagre esto híjole es delicioso mire aquí están los tomates vamos a preparar la salsita bastante chiles que son se me fue el nombre abuela de los chiles los chiles ah como se llaman los guajillos no no gamaliel como se llaman estos chiles morita se me fue el nombre ahí están los chiles morita el chile guajillo y vamos a poner la cebolla aquí le vamos a poner el toquecito de aceite para que comience a asarse abuela y lógicamente nos quede riquísimo este es el sabor ahumado que queremos de nuestro guiso para que nos quede espectacular por acá el bistec abuela ya lo pusimos a dorar pero recuerde antes de dorarlo hay que hervirlo porque el bistec de res tiende a ser demasiado duro ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo entonces lo hervimos y ahora lo estamos dorando y que importante que traiga miren aquí está todo el tuétanito mira abuela que cosa tan buena con el tuétano y todo fue riquísimo ahí está ya que está dorando aquí es donde voy a agregar la mantequilla chécate esto abuela para que se siga dorando que este era uno de los grandes secretos que ella decía ¿por qué? tiene ese sabor tan rico lógico mantequilla pura de vaca y la señora que amablemente me compartió su receta y su secreto era el vinagre era el tomillo era la mantequilla que decía que rico bueno ahí vamos a dejar que se siga dorando y ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestra salsa para que nos quede deliciosa también aquí familia incluya los ajitos que se me olvidó ponerlos ahí están los ajitos que siga dorando todo rico pero el chile morita familia híjole todo mundo lo amamos ¿por qué? porque tiene ese sabor ahumado que es riquísimo mire con qué voy a moler pues justo con el vinagre de los chiles jalapeños esa abuela que le da un toque sensacional a este guiso mire nada más que chulada abuela que rico ¿verdad? ¿por qué no se te antoja desde el olor abuela? se ve muy rico y huele más rico son de los guisos que va a llegar la vecina a preguntar ¿qué están haciendo? porque está esto que huele de delicioso y a todo mundo se le va a antojar y lógicamente en casa familia pues vamos a comer rico pero también vamos a hacer rendir el gasto porque pues es un bistecito de riquísimo que es una carne ya le decía un poquito más dura pero pues lógicamente más económica terminamos con este sartén muchas gracias sartén por la utilidad que nos diste porque estamos listos y ahora vamos a moler esto le vamos a poner chequen el dato ahí vamos el vinagre de los chiles jalapeños las pimientas gordas las hojitas de laurel vamos a poner las pizcas de clavo de olor que ese es otro gran secreto nunca se me hubiera ocurrido ponerle clavo de olor abuela pero el chorizo hay que recordar que lleva clavo de olor entonces lo que si no le muelo es el tomillo el tomillo lo dejo enterito para que quede bien rico y mira abuela que es salsita vamos a preparar una salsa realmente espectacular y deliciosa que le va a encantar a todo mundo en casita únicamente vamos a moler perfectamente y mientras esto muele pues la mantequilla ya se fundió junto con el bistec y ahí estamos que nos quede bien dorado ahora el bistec bien rico y vamos abuela delicioso y suculento listo familia en casa muélalo usted aún más vamos a poner la salsita a que comience a cocinarse con el bistec vamos a agregar ahora si el tomillo que rico sabor da el tomillo verdad abuela muy rico delicioso ahí está y vamos a poner el toquecito de sal quien te pegó papá realmente riquísimo mire familia así de sencillo Jerónimo si me antoja ponerle unas papitas cambray pues póngase la familia o también si tiene una papa grande pues póngale una papa partida en cuatro lo hacemos rendir más y las papitas van a quedar deliciosas ahí vamos a esperar que se vaya guisando y como nos quedó abuela mira voy a poner unas tortillitas delicioso delicioso abuela mira como queda de rico y de suculento realmente un platillo espectacular que nunca nos imaginamos que quedara tan rico ya le decía las hierbas de olor el tomillo el vinagre la mantequilla el vinagre de los chiles jalapeños y la mantequilla nos dan un sabor que es de esos restaurantes gourmet que son deliciosos pues ahí tiene usted el plato elaborado con mucho amor y sobre todo con esa receta secreta que nos va a encantar a todo mundo pásenme la lechuga se la llevaron muchachos la lechuga y los tomates por favor la lechuga no puede faltar ni los tomates aquí está el arrocito rojo las tortillitas de maíz bien calentaditas con mucho amor fíjate abuela que importante las rebanas de tomate las tendrán que importante es cuando calentamos las tortillas hasta la tortilla de tomate hasta la tortilla calentarla con amor dime si no es cierto abuela si debe ser calentada con cariño eso nos decía mi padre en paz descanse con cariño hasta las tortillas se calientan bueno que semáforo creen que tiene en el semáforo que color verde 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 abuela tú si sabes este platillo está calificado en color verde no hay nada que nos haga daño todo nos va a nutrir únicamente tener cuidado en las cantidades porque el veneno abuela está en la dosis podrá ser muy saludable pero si me como todo el sartén pues me va a hacer daño ¿verdad abuela? el sartén no se come el sartén no se come pero la carne sí abuela era chiste oye familia pues vamos a bailar ahorita regresamos porque todavía tenemos mucho más recetas no se vaya le ponemos ritmo abuela le ponemos lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo oiga familia pues la abuela y un servidor estamos felices y contentos porque vamos a comer un mousse de frutas hoy en día nuestros hijos y todos los miembros de la familia necesitamos alimentarnos muy bien pues este mousse les va a encantar y no se van a dar cuenta de todo lo que van a comer de nutrientes cheque usted lo va a poder hacer en su licuadora nosotros lo vamos a hacer en un procesador lo que vamos a poner son plátanos maduros aquí están los plátanos vamos a poner la guayaba pero importante recuerde que la guayaba es una fuente de vitamina C maravillosa sin semillas abuela luego lo que vamos a poner es el mango lógicamente sin cáscara y sin huesito muchachos y vamos a poner tres pizcas de sal esto para que nos resalte los sabores dulces pero también para que nos hidrate que nos mantenga el cuerpo hidratado para mantener el agua dentro de nuestro cuerpo ahora que ya están todos los ingredientes lo vamos a moler todo perfectamente a que se integre guayaba mango y plátano imagínate abuela el dulzor que esto va a tener riquísimo verdad riquísimo luego le vamos a poner unas semillas ay muchachos se quedó el plátano completo aquí aquí vamos déjenme que se muela no sé oye cómo se defendió el plátano se adaptó y no se moló ahí vamos listo ahí se está moliendo el plátano muy bien las semillas de chía no las vamos a moler las voy a revolver únicamente aquí están las semillas de chía que son omegas que son fibras y vea listo aquí está te molesto Gamaliel con esto por favor y ya y está listo abuela y ahora lo vamos a decorar bien bonito en una copa de esta manera pero le recuerdo que la chía lo va a hacer gelatinoso porque la chía va a soltar el musílago que lo hace ser como una gelatinosa y se ve más elegante deja tú abuela es sumamente nutritivo deliciosísimo y riquísimo luego lo que vamos a hacer es lo siguiente decorarlo con unos frutos rojos que son pues sinónimo de mucha nutrición también imagínate nuestros hijos la familia cómo va a estar de sana cómo vamos a estar todos de contentos y le recuerdo que preparamos el chamoy natural que todavía le podemos poner chamoy natural qué bonita copa déjenme probarlo muchachos ¿creen que esté bueno? buenísimo ¿quedó bueno? la sal abuela en este musílago resalta los sabores pero al 100% una receta increíble para que la ponga en práctica en casa la disfrute con toda la familia y todo mundo comamos nutrientes ¿te parece abuela? me parece muy bien muchachos a ponerla en práctica en casa mientras tanto vamos a bailar adelante con la música dice que le gusta la cocina será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo te gustará tu mundo con el corazón fíjate que bonita la canción me encanta abuela dice quitarte los miedos lo que nos paraliza en la vida justo son los miedos a caerme a no tener trabajo que los hijos se vayan que no tengamos tal o cual cosa miedo recuerde platique con el Espíritu Santo y dígale que su fe sea más grande que sus miedos y de esa manera los miedos van desapareciendo poco a poco y cada que usted vuelva a sentir miedos únicamente encomiéndese a Dios y dígale haz tu santa voluntad lo que tú decidas yo lo acepto porque sé que cada cosa que llegue en mi vida llegará en tu santa compañía y con tu gracia y cuando eso sucede abuela todo está perfecto cierto bendición de Dios así es abuela pues vamos a hacer lo siguiente te voy a dar los ingredientes abuela para que los anotes muy bien porque estas son los taquitos de pollo pero llevan un aderezo especial y llevan un relleno especial son verdaderamente los tacos de pollo estilo gobernador que yo le llamo y que son deliciosos vamos a ver los ingredientes anótelos los ingredientes para preparar los tacos de pollo tostados son 400 gramos de pechuga de pollo media cebolla dos dientes de ajo un pimiento morrón verde cinco rebanadas de tocino un tomate rojo un chile chipotle deshidratado 300 gramos de queso chihuahua sal y pimienta al gusto para el aderezo vamos a utilizar tres cucharadas de aceite de oliva tres cucharadas de salsa de soya y tres cucharadas de salsa inglesa para complementar y servir tortillas de maíz amarillas salsa verde y roja al gusto y pico de gallo abuela pues bien rico que vamos a comer ya le decía son los taquitos de pollo estilo gobernador que quedan pero que si bien buenos puse tantito aceite luego el tocino pues ya lo habíamos dorado eliminamos el exceso de grasa nos quedamos con los cubitos ricos del tocino que tiene sabor pero no nos excedemos en la grasa aquí estamos luego la pechuga de pollo pues ya la habíamos puesto a dorar por aparte y la partimos en cubitos vamos a hacer lo siguiente a seguir dorando un poquito más el pollo junto con junto con el tocino luego lo que vamos a agregar abuela cebollita picada el ajo rallado y el pimiento morrón verde para que nos dé un sabor delicioso regularmente cuando vamos a los taquitos de mariscos nos sirven unos tacos que se llaman tacos gobernador que son de camarón el día de hoy vamos a hacer estos taquitos pero los vamos a preparar de pollo nos van a quedar espectacularmente deliciosos y chequenla pues nada más a que vaya dorando todo rico suculento el tocino el pollo la cebolla el ajo que tal los olores abuela riquísimo ya se me antojaron riquísimo y checa lo que vamos a hacer le vamos a poner tantita pimienta y un chile de chipotle seco abuela lo que vamos a hacer es molerlo en la licuadora y lo vamos a agregar un chile chipotle lo pusimos en polvo y ahí está vamos a mezclar checa este olor ya con el chile chipotle que cosa tan buena verdad abuela muy buena muy rico bueno pues mientras esto se va sazonando familia vamos a poner a calentar tortillitas de maíz para hacer nuestros tacos que nos van a quedar realmente espectaculares y deliciosos hasta ahí vamos ya abuela vamos muy bien bueno luego lo que vamos a agregar aquí al final ya son el tomate en cubitos y agregar el toquecito de sal que rico muchachos vamos sazonando este poito delicioso si usted los quiere hacer con camarones con carne de res hace la misma receta nada más le agrega en lugar de la proteína del pollo le agrega camarones o res o puerco y le van a quedar deliciosos ahora abuela mira checa esto ya que quedó el guiso todo listo agregamos quesito que gratine chihuahua mozzarella oaxaca el queso que más le gusta en casita el que tenga lo vamos a tapar y vamos a preparar los taquitos estilo gobernador pero para eso necesitamos un aderezo riquísimo que son las tres cucharitas de aceite de oliva tres cucharas de salsa inglesa y tres cucharitas de salsa de soya mezclamos y ahí vamos vamos a preparar estos taquitos que nos van a quedar espectacular y lo que le sigue y lo que le sigue son realmente exquisitos muy muy ricos muy deliciosos y lógico le van a fascinar a todo mundo un casito ¿estás contenta abuela? muy contenta no se ve familia pues ya lo sabe voy a comenzar a hacer taquitos miren muchachos como queda esto ahí quedó gratinado que bárbaro yo quiero cuatro quieres cuatro abuela te quedaste corta miren muchachos cuatro órdenes cuatro órdenes miren nomás como está esto de delicioso y de suculento pues vamos a hacer los taquitos abuela oye abuela pues para toda la gente que todavía no compra mi recetario es importante avisarles que continuamos con promociones exclusivas en nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com ahí entra lo ordena y nosotros se lo vamos a mandar hasta la comodidad de su casa www.lacasadejeronimo.com será un honor y un gusto que usted lo tenga en casa aproveche promociones que tenemos vigentes en el recetario y en todas las ollas de acero quirúrgico es momento de que entre el día de hoy a nuestra página www.lacasadejeronimo.com para que aproveche todas las promociones y de una vez y para siempre tenga el recetario en casita que definitivamente le va a encantar y le va a hacer de mucha utilidad mire familia ahí están los taquitos los estamos haciendo con este relleno riquísimo bien derretido el queso bien derretido abuela mira y luego con el aderezo abuela con una brochita mira lo que se hace con los tacos los vamos a bañar con esta salsita de soya salsa inglesa y le pusimos aceitito de oliva mire le damos una pasadita y luego los vamos a voltear y los vamos a glasear por el otro lado de igual manera que barro que olores verdad muchachos y muy bueno riquísimo mire ahí está ya le dimos la vueltecita y el secreto es dejarlos tostar no los vaya a servir aguaditos que vayan bien tostaditos y bien deliciosos y lógicamente le encantarán a todo mundo embárrale embárrale en casita la verdad que si abuela entre más sazonaditos más ricos quedan los vamos a servir con un piquito de gallo usted en casa los va a dejar tostar más y los vamos a servir con un piquito de gallo rico y lógicamente pues la salsita a su antojo ahí les voy aquí me los deja cerquita miren nomás abuela que cosa tan rica ahí vamos el piquito de gallo ya comenzó la estufa a quejarse ahí vamos mire y le ponemos un piquito de gallo familia que gusto me dio decidir con ustedes una vez más abuela sabes que te amamos con todo el corazón y que siempre es un gusto el que estés con nosotros que Dios te siga colmando de bendiciones abuela de mucho amor y de mucha felicidad que placer saludarte y a la gente también igualmente ahí están los tacos póngalos en práctica en casa y nos vemos mañana si Dios le permite les amo con todo mi corazón hasta mañana